bueno espero que esta vez estoy mamada de grabar el audio y me está saliendo como con un ruido todo raro y no sé por qué entonces espero que este no vaya a salir con ese error y bueno ahora sí bienvenidos al próximo tema empendejado ya de tanto grana bienvenidos a este episodio de batallas random muy bien este episodio todo el traer casi con él con el core pensando en en el charla la evolución de intermedia y un tipo dicho qué hasta gustando mucho en el competitivo y la verdad nos sorprendió porque no cree que que le pueda gustar tanto a la gente cuando salió el pokemon vi la habilidad y me pareció muy curiosa muy buena pero no cree pues que fuera que pueda usar tanto en el competitivo bueno eso también es sobre todo lo que por lo que cree el canal no para para que la gente mire lo que puede salir de un pokemon del que al menos yo no esperaba tanto y eso es lo interesante no que la gente se ponga a pensar bien las estrategias como pueden jugar con ellos la naturaleza y creo que el mejor ejemplo lo vamos a tener es en combates así en directo bueno tenemos al señor diego que que nos mostró varios pokemon en el meta que también en el meta como es el sapococo el garado y el celestina que están muy muy fuertes entonces vamos a ver como nos va contra ellos aquí comencé con reich y con charla obviamente como no comenzar este episodio con el pokemon estrella prácticamente que a lo mejor si empieza a sacar una serie que sea el pokemon de la semana o algo por el estilo a lo mejor podemos empezar con el o con algún otro que haya sorprendido bastante bueno en lo personal creo que es que están muy muy variados todos los equipos del competitivo que es todavía lo que más me gusta que uno no sabe cuáles son los que van a estar en el top he visto muchos que que en muchos lugares de estados unidos que han ganado muy diferentes en japonés distintos aquí en suramérica incluso en por regiones también son muy distintísimos los que los que quedan en los primeros lugares entonces me alegra muchísimo porque ya sabemos que no vamos a seguir viendo cosas tan monóteras obviamente se van a ver los tapu poco los perdón los tapus y las ultra bestias pero eso no significa que uno los vaya a ver siempre repetidos sino que van a tener un equipo pokemon alrededor de ese tapu o de esa ultra bestia eso creo que le da muchísimo muchísimo sabor al sancocho del pokemon bueno vamos a ir facilito obviamente iba a cambiar el gara los que tenían enorme frente a los que tenían frente así que vamos el rage tiene la life force precisamente para gustearse lo más que pueda el daño posible gracias al charge y al estar de tipos y bueno vamos a ver esperemos que esta vez el audio se esté escuchando muy bien que a lo mejor hayan aprendido bastante con los videos anteriores que no han sido muchos pero espero que hayan sido bastante explicativos y motivadores para el competitivo de pokemon que en realidad es de los que más me gustan bueno vamos a ver si me siguen perdón un momentico me pongo a cargar el portátil que se me va a descargar listo perdón ya ya volví no me muere nada como pueden ver no me muere nada listo bueno en estos momentos tengo una desventaja con el charge aunque es que no tiene ningún ataque ofensivo lo que me deja a merced de algún pokemon que tenga town y todo definitivamente quedaría inútil y me podría enfocarse al resto del equipo y perder estoy pensando que sería bueno diseñarle el bug bite que aparte de tener esta pues podría arruinar muchas estrategias de de vallas como puede ser por ejemplo el del castron que tiene la la valla que le sirve la defensa especial se robaría sus efectos la citrus berry de la cana y que también está muy bien aunque pues obviamente un charge frente a la cana y no podría ser mucho pero la idea es precisamente eso no que la cobertura de tipos que otras cosas que otras cosas bueno esta batalla realmente pues resultó muy fácil no pues creo que al final el no se no logro predecir muy bien el equipo mío y terminó mandando a todos esos pokemon para el baño ya que a duras penas pudo matar el charge y como pueden ver es muy muy tanque bastante bastante bueno como digo el ítem principal para el charge va a ser el el eviolite o el eviolite como le diga y bueno yo solo esta vez le quise cambiar por la berry que reduce los ataques de tipo roca solo para probar algunas cosas pero como quien dice para entre comillas sorprender pero normalmente el termino de sorprende voy a terminar siendo yo porque me van a matar mucho más rápido que si tuviera el eviolite y la naturaleza de mi charge aunque es un relax le sube la defensa y le baja la velocidad pues naturalmente velocidad no necesitamos para nada con él bueno como decía el bombay me parece como el movimiento ofensivo más bueno para él frente a los como un taunter porque aunque se puede el bolt switch pues no me parece tan viable ya que guardaría uno a al charge a bot y y bueno pues quedaría casi que como para sacar el final del combate cuando ya no tiene absolutamente nada que hacer entonces es preferible incluso sacrificar al principio a guardarlo para que no haga nada después y bueno ponemos aquí el nuestro N amigo Daniel nos ataca con el movimiento Z de desilo al que no creo pues que me vaya a matar a nadie pero me imagino que solo para hacernos perder un poquito más el tiempo lo usa vamos allá se lo tira cartana que no se por qué aunque siempre le bajo bastante el cincuenta por ciento bueno que más el trampa el trampa mío creo que hace muy buena combinación con el con el charla o por qué el trampa que yo hice es completamente un poquito de pues le sube un poquito se ve al ataque especial aunque sea modesto porque creo que que con el ataque especial que se manda a base más la habilidad más más el bus el bus que le da charla no creo como muy necesario eso a menos que no lo haya golpe cien por ciento sweeper puede ser error no si le toca empezar a testearlo que prácticamente pues es la idea principal de las batallas random ya después miramos como lo terminamos llevando a al VGC bueno de momento me gustó mucho la combinación de charla porque y raichu a lo mejor eso lo terminamos llevando al competitivo ya vamos a ver qué qué equipo terminamos llevando bueno ahorita nos toca contra un japonés japonés de radillos tiene un muy buen equipo y muchos tanques tiene a what tiene a como es que tiene a base luchito ni idea que ni idea que ni idea que estaba ahí ni no sabía que sabía que salía en Alola a menos que lo haya que lo haya hackeado pero ni no tenía ni puta idea de que saliera en en Alola al menos nunca lo he visto ni por WD3 ni nada bueno es muy fuerte me parece que este equipo que tiene está muy bueno contra por ejemplo el Salamen lo puede dar lo puede joder bastante el Nail Taze también si lo saca en muy buen momento el Metacross también es fastidioso bueno vamos a ver cómo nos va a contraer que en el video pasado perdí las dos y no quiero perder las dos en esta ya que no es la primera vamos a ver qué nos tienen los japonesitos perdón y precisamente comenzó con Salamence y con Togekiss este Togekiss es muy buena combinación con Gracia Serena y y el Error Slash que no sé cómo es español un viento cortante no sé bueno se me olvidó el nombre en español pero pero es muy fastidioso sobre todo si tiene buena velocidad si no pues no tiene nada que hacer aunque tiene una defensa especial muy fastidiosa perdón bueno va a tirar tiro es Narco Narcanine y y le tiro el Mumbla a Salamence yo creí que le iba a cambiar y aún así tiene el Mumbla pero no lo cambio y resulta que es Mega Salamence aquí tira ojalá no se muera y no le quita ni la mitad entonces me tranquiliza tiro es Nar porque de pronto el Salamence tendrá el Draco Meteor entonces con eso va a reducir bastante daño tenemos el Mumbla a ver si lo aguanta y lo manda para el baño bueno eso está muy bien perfecto precisamente tenía el Air Slash de pronto pensaba que iba a ser más rápido que el Tapu Lili pero no no sé qué naturaleza sé recuerdo que los Togekis me gustaban tímidos y por eso les ponía la Roca del Rey y con eso quedaban haciendo retroceder a cada rato me encantaba ese combo no era el mejor pero me divertía mucho era todo el mundo retrocedido 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 nos tira el Metagross Metagross me parece muy buen Pokémon con muy buena habilidad de cuerpo limpio creo que se llama en español le tiramos el Willow Whis primero al Metagross para que nos empiece a quitar muchísimo menos y tratamos de matar al Togekis listo vamos a ver cuánto nos baja con el Metagross siempre nos baja un poquito más de la mitad bueno pues pudo ser peor por ejemplo ahí de pronto el error de Japones fue no focusear a uno solo sino dividirlo mucho cuando ve que ambos son muy bulky el debería concentrarse más bien en uno con ambos porque ahí pues bueno yo creo que en este turno ya se muere Tapu Lili y debería morirse el Togekis de ellos así que vamos a ver qué pasa muy buena definitivamente como que no viene por el japonés porque no come se la diría del Tapu Lili y aún así usa un extreme speed digamos que le quita un poquito el sabor de la victoria en descubrir que Japones no tenía tanta idea como se esperaba acerca del juego o igual sabía que el Togekis no tenía nada para hacer y aún así lo sacrificó bueno se muere el Tapu Lili y el Metagross se sube el ataque esperemos que no pase a mayores por eso aunque lo bueno como venía diciendo estamos preguntando equipos para el competitivo no se les olvide en la caja de comentarios de poner algún equipo que ustedes quieran que uno preve o si quieren combatir conmigo y que subamos el video al canal a mí no me molesta si son un video en el que pierda o en el que gane si es con sus inscriptores con tanto que participen ¿no? que la idea es esa al fin y al cabo como decía todos vamos a a estar aprendiendo de de los combates y y de la experiencia que ganemos con cada uno entonces ya no se les olvide no les de pena que todos estamos aprendiendo igual hay consejos también estén pendientes para fundar un evento de repartición de hitos de 6 hibes y de tapu cocos entonces bueno aquí aquí ya terminan este combate espero que les haya gustado perdón por las regrabaciones pero la idea es pues tratar de subir un poquito pues la mejor calidad posible al canal con los videos y nada si les gustó el video no se les olvide darle adito arriba por favor suscríbanse y dejen las huevas que no les cuesta nada suscribirse y nada hasta luego